El 21 de enero se cumplirán 11 años desde que la infanta Elena y su ex esposo, Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada, firmaron los papeles de divorcio tras haber compartido más de dos décadas juntos y concebir un par de hijos. Desde entonces poco se ha sabido sobre la vida sentimental del aristócrata quien parecía haberle cerrado las puertas al amor para dedicarse exclusivamente a criar a sus retoños, pasar más tiempo con su padre y mejorar en su deporte favorito, la equitación. La hermana del rey Felipe daba la impresión de no estar interesada en rehacer su vida sentimental hasta el momento, pues varios rumores indican que un misterioso caballero estaría haciéndola recobrar la ilusión. De acuerdo el medio, Informalia, algunos allegados a la cuñada de la reina Leticia la habrían visto en reiteradas ocasiones siendo acompañada por un hombre con el que se mostraba de lo más risueña. El mismo portal informó que podría tratarse de un importante empresario del sector financiero, contemporáneo con la primogénita de los reyes eméritos. A pesar de que en este aspecto la infanta ha sido lo más discreta posible, la prensa la relacionó en diversas oportunidades con algunos de los personajes más cercanos a ella, pero ninguno estuvo garantizado del todo. Estas especulaciones incluían a dos de sus entrenadores hípicos, Felipe Zuleta y Luis Astolfi. Del segundo jinete sí se confirmó un fugaz noviazgo ocurrido durante los años mozos de ambos. Por el momento, la Casa Real no se ha pronunciado sobre el posible nuevo pretendiente de la duquesa de Lugo, aunque seguro no tarda en salir a la luz si llegara a ser cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!